pues como les esté les prometí mi amigo aquí está lo que está ganando el señor noti rancho en su por sus en su canal en sus amigos bueno pues es una ganancia estimadas entre 46 dólares y 732 dólares mensuales o sea es una estimado no es que esté ganando 732 dólares al mes puede ganar entre 46 dólares al mes hasta 732 dólares al mes ahorita vamos a checar el canal de don pifas voy a checar el gallo de oro que es el que tiene más o menos los mismos suscriptores que este canal también podemos ver que al año puede ganar entre 549 dólares o 8 mil 800 dólares pero esas son las ganancias estimadas al año y ahorita vamos a checar al canal de don pifas o bueno o los canales de don tipos a ver cuánto anda ganando dos tipos y bueno chicas aquí está el canal de don pifas en el social break aparentemente anda ganando entre 8 dólares y 136 dólares mensuales aquí estamos hablando de ganancias estimadas no quiere decir que don pifas gane 8 dólares al mes puede ganar entre 8 o 136 dólares solamente haciendo en vivos y estamos viendo que este es su canal el de el gallo de oro verdad suscriptores en los últimos días en menos 30 suscriptores bueno se le ha de sus escrito 30 personas pero bueno es normal en los canales que la gente se suscriba o que pasen este tipo de cosas ahora vamos a checar el canal de don pifas el principal y bueno que tenemos el canal principal de don pifas el anda ganando un promedio un estimado entre 23 dólares y 360 dólares al mes o sea que está ganando un poquito más que el señor del rancho y sus ganancias estimadas anuales pueden ser entre 270 dólares y 4 mil 300 dólares anuales son ganancias estimadas y bueno podemos ver que aquí no se le ha no ha perdido ningún suscriptor en este canal entonces esas son las ganancias verdad iba a decir bueno que tiene pocas ganancias para tener un canal tan grande como pues como les de más de 60 mil suscriptores pero hay que recordar que don pifas bueno no sube tantos vídeos y solamente está ganando este dinero con en vivos y bueno pues de alguna manera pues está ganando un poquito más que el señor del rancho verdad porque señor rancho solamente muestra lo que gana máximo no no pone lo mínimo verdad y bueno aquí estamos haciendo un análisis más cerca de lo que gana lo que es las estadísticas del canal del señor del rancho bueno pues tiene un punto hacia abajo rojo 7.9 menos vistas que los últimos meses aquí están las ganancias estimadas aquí son también menos 39.4 o sea que también su canal no va hacia arriba como él está como él dice verdad y acá en la gráfica que ustedes les muestra y que está en rojo bueno pues también aquí el señor está perdiendo bastantes bastantes visualizaciones entonces ahí está lo que es el canal de de otro rancho que bueno ahí está el social blade no miente son siete es menos 7.9 por ciento hacia abajo entonces chicas no crean en todo lo que oigan el social blade aquí está dando un estimado de lo que gana el señor del rancho por solamente hacer en vivos son las ganancias mensuales entre 46 y 732 dólares si está ganando más quedan pifas pero recuerden que esto es un estimado no quiere decir que esté ganando los 732 dólares no gana dos mil dólares al mes como él muchas veces ha dicho que gana dos mil dólares al mes con solamente haciendo en vivos y bueno pues hasta aquí les dejo este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo